Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Uy! ¡Ese es el borono! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Duki! 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 ¡Que no es mi cumpleaños! ¿Qué haces con esto? ¿Cómo? Si es tu cumpleaños hoy... ¡Duki! Fue en diciembre ¡Hostias! ¡Duki tío! ¿Cómo puedes decir que no sepas cuando es mi cumpleaños? ¡Pues te compro un regalo! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, no pasa nada, vamos a comer, a comer tarta ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Realidad es que me acabo de despertar y no tengo mucho apetito, eh, pero bueno ¡Jodine! Bueno, no pasa nada, te compro un regalo, tío, un regalito de cumpleaños ¡Ay! Pero... Bueno, venga, vale, vamos a verlo ¡Ya me ha costado mucho dinero! Vale, vale, ¿por qué? ¿Por qué te ha costado, eh? Que si no, no... ¡Sí! Sí, lo he hecho con mucha ilusión, bueno, que no se ha tocado cumple, pero... ¡Tatán! ¡Ehm! ¿Qué es esto? Por aquí, por aquí, por aquí, mira, mira, mira ¡Tatán! ¡Es una tele de plasma! ¡Una tele de plasma! ¡Creo que eso es que no lleva a pequeñas! ¡Súper ultra fina! ¡Qué maravilla! Y la he comprado en 4... 4.000 pulgadas, pa' que... pa' que... Pues pa' que vea ahí muchas pelis, muchas series ¡Ostras! ¡Muchas gracias, amigo! ¡De nada, Tina! ¡De nada! Bueno, vamos a huerto a coger una... una... un poquito de pan, pa' hacer pan Venga, haz pan, haz pan, que tienes que cocinarme el desayuno Oye, ¿cómo que te... Bueno, venga, porque tú... Bueno Porque esto... Bueno, ya que me has despertado Me tienes que hacer el desayuno, una tostadita Con tomatitos, oye, ¿y el tomate? El... Tomate, Tina, no me... Es que me he gastado todo el dinero en la tele Y me he quedado sin dinero para comprar tomate Pero, 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 tío Como hay, te he gastado el dinero en la tele Super, un placer, plasma, de plana Ha visto 4 mil pulgadas 4 mil pulgadas tiene la tele A ver, aquí hay más grande la tele que el sofá Mírala Que me va a dar el uso de viral la rama Estamos en tontería, estamos en tontería Es malo por el sojito Es que como no teníamos dinero por una casa más grande Pues, pues aquí tenemos que... Es que me compran el tele más grande que la casa, ¿verdad? Es lógico Y un poquito de pan por aquí ¿Esta que es tu habitación, no? ¿No has dormido aquí o qué? ¿Está de la cama hecha? Claro, porque me he tenido que levantar las 8 y media de la mañana Para ir y estar primero en la tienda para comparte la tele Ajá, vale, vale Te has sido una puertilla, seguro Claro Mira, mira que pirata de habitación este ¿Para la cama de los invitados o qué? No, este es nuestro aposento Porque aquí tenemos la corona y la reina y todo Tenemos aquí la reina guardada, ¿en serio? Claro No, tú eres la reina, tío Bueno, voy a hacerte el pan por el cumpleaños No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido eso? Tenemos que ver casi aquí al lado ¿Ha sonado muy cerca? ¡Ostras! 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 ¿Pero qué habrá pasado? ¡Ay, que acá hay un alienígena o algo seguro! Yo no voy, yo no voy, tira, ya me voy para mi cama No, 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 ven, ven Le tenemos que ir a ver, vamos a ver Que me da miedo, que me da miedo Vamos a equiparnos y... Vamos a coger cositas, vamos a coger cositas Pillar mi falcita, mi corona, mis cosas A ver, tenemos que... A ver si hay gente atrapada Bueno, a ver si son aliens, no los ayudo Pero bueno Mira, ¿te gusta mi corona y mi vestimenta? ¡Ay, qué bonita estás, por favor! ¡Qué guapita! ¡Qué guapa! Bueno, Tina, tengo mucho miedo O sea, a lo mejor ha sido un meteorito Está guapa, verás que... A lo mejor ha sido un meteorito, a lo mejor Pero, por lo menos, vamos a investigar A ver qué pasa, ¿vale? ¿Dina? ¿Qué? ¿Dina, yo soy guapa? ¿Verdad que sí? ¿Qué guapa, verás que? ¿Verdad que, Inna? Vale, ha sonado por allí, ¿no? ¿Por dónde ha sonado? Yo ya me... Yo ya no me acuerdo, ¿eh? Yo lo he escuchado por allí Yo te sigo, tú tienes más oído que yo Que el pato tiene más oído El pato, pato, pato Bueno, pero tú, yo... Tú vas delante, por si acaso Que yo... Yo te vigilo la espalda, ¿vale? Que me da miedo Digo que... Que te da miedo, no Ven, que tú llevas una falda súper bonita Ve delante Mi faldita bonita en el cáscara de nuez ¿Le cáscara de nuez tiene esa falda? No, si es azul, el turqués es súper bonita Es que la ha pintado la cáscara de nuez Ah, la cáscara de nuez Ah, la cáscara de la ha pintado Claro Vale, vale, vale Vale, Tina, Tina, Tina ¿Por dónde es? Yo lo escucho por aquí ¿Tú has cogido escalera? No Ah, sí, sí, sí Mira ¿Has cogido escalera? Yo tengo de esta Vale, vale Ponla por ahí para arriba y subimos Subimos aquí De expedición Construye, construye A ver, tenemos que subirnos A ver si aquí de arriba a la montaña Lo vemos algo Porque la verdad Que si somos alguien Yo me voy para mi casita Mira, esta por aquí Ahí estamos, perfecto Por aquí, por aquí podemos subir Madre mía, madre Sí, sí, sí Está perfecto, está perfecto Ay, ay, ay Pero esta ha sido una explosión Ha sonado mucho O sea, ha sido como What the fuck Vale, vale, vale No veo nada, eh No ¿Qué? ¡Ay! ¡Hay fuego! ¿Fuego? ¡Ay, que veo fuego! ¡Ostras, tío! ¿Eso qué es? ¡Eso es un orni! ¡Yo no voy! ¡No! ¡Duki! ¡Venga! ¡Tina! ¡Tina! ¡Me da miedo! Sea un buen pato Tú primero ¡Tina! ¡Tina! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! La espada de 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 la espada No voy a hacer que haya monstruos ¡Tiene un cuerno arriba! Y si es un meteorito Que viene dentro de... Y un alien dentro ¿Sabes? ¡Tina! 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 ¡Me estás asustando! ¡Tina! ¡Al final lo voy, Tina! ¡Al final lo voy! Sí, sí Pato valiente Es un pato valiente, tío ¡Valiente! Me cago en el alien este Que no es un alien Seguro que no es un alien Bueno, si es un tesoro Entonces a lo mejor sí voy, ¿eh? Si hay un tesoro A lo mejor me lo pienso Vale Seguro que hay un tesoro Venga, va, va Vale, como de aquí Lo tengo de aquí ¡Veo mucho fuego! ¡Hay mucho fuego, Tina! ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay gente ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es la vio! ¿Qué es? ¡Ostras! ¡Qué es la vio! ¡Qué es la vio! ¡Qué es la vio! ¡Ay, ay, ay! ¡Entra al fondo, se oye, gente! Vamos a salvarlos, vamos a salvarlos ¿Tú qué vamos a salvarlos? ¡No, mucho fuego, mucho fuego! ¡Ostras, ostras! ¿Cómo está la vio? Está súper destrozado Tina, 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 Tina Por ahí entramos Ten cuidado, ten cuidado Ni yo por aquí Yo qué sé, tío Yo qué sé ¡Ay, escucha a la gente! ¿Cómo se ha chillado? Pues a saber A lo mejor no tenía carburante, ¿no? Yo qué sé, supongo Habría mucho remontaje Porque por la noche Se hace yo qué sé ¡What the fuck! ¡Ay, ay! ¡Mire aquí, gente! ¡Mire, gente! ¡Ay, sube, sube! ¡Eso es muy bien, muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, Lola! ¡Lola! ¡Lola, qué ha pasado! ¿Cómo está, Lola? ¡Chicos, chicos! ¡Se ha entrado la vio! ¡Ay, mi hijo se ha perdido! ¡Ay, no me digan eso! ¿Dónde está tu hijo? ¡No lo sé! ¡Estaba jugando con... Y se había escapado Me dijo que quería ir a hacer pipí Y le dije que ahora Cuando aterrizásemos Y se fue Y se escapó corriendo Y justo de ahí El avio empezó a caer Y nos estrellamos ¡Ay, que menos mal Que estás bien, ¿eh? No te va a pasar nada, ¿no? Menos mal Lola, vale ¿Y dónde? ¿Sabes dónde puede estar tu hijo? Creo, creo que para el final ¿Por dónde está la cola? Pero para que vaya con vosotros Necesitáis darle un juguete Que tenemos Que tengo aquí En mi pila En mi maleta ¿En tu maleta? ¿En esta, no? ¡Ay! ¡Hay un baño! ¿Te gusta la mujer como yo? ¡Sí, eso, eso! Ese es su juguete Le gusta mucho Y para... Sí, seguro que si se lo das ¿Te hará caso? Irá contigo ¡Por favor, traerme a mi hijo! Que es que no puede vivir sin él ¡Ay, señora! Yo le prometo Que le vamos a traer A su hijo sano y salvo Tina, vamos a buscar ¿Cómo? ¿Cómo se llama su hijo? ¡Sí, se llama Juanjo! ¡Juanjo se llama! ¡Ay, Juanjo! ¡Juanjo! 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 Espérate Que tengo un metrillo De todo De un pico y todo, ¿eh? Madre mía El avión de primera calidad Con cama y todo Pero miren Un poco cabrado, ¿eh? ¿Pero aquí se puede dormir? ¿En esta vida? No, madre mía ¿Qué es? ¡Ay, hay que hacer un mega salto! ¡Una persona! ¡Hay que hacer un mega salto! ¡Hay que hacer otra persona! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Ay, señora! ¡Señora! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice? ¡Ay, creo que me ha metido! Se me ha metido algo en el ojo ¿Qué le pasa en el ojo? Mabel, Mabel, Mabel Yo creo que sí Que se te ha metido algo en el ojo ¡Sóplale, Sóplale, Duki! ¡Que se le ha metido algo en el ojo! ¡Ay, sí, yo! ¡Auf! ¡Auf! ¡Ay, no le digas nada de lo que le tiene! Yo diría, iría al médico ahora después Por si acaso te saca la pestañita ¡Señora! ¡Señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Le pude el piso! ¡Está dejando mucha pena! ¡Vamos a buscar a Juanjo! ¡Vamos a buscar a Juanjo! ¡Juanjo! ¡Juanjo! Tendrá que estar por arriba, supongo, ¿no? Ya que la madre estaba arriba Dios, esto está lleno de cosas, ¿eh? ¡Por aquí, por aquí! Pues creo que va a estar por aquí, Juanjo ¿Por ahí, seguro? ¡Juanjo! ¿Cómo has subido? ¡Ay, por aquí, por aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Construye, construye! ¡No tiene bloque! ¡Sí, sí, sí! ¡Juanjo! ¡No veo nadie! ¡Juanjo! ¿Dónde está Juanjo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡No lo veo, Tina! ¡Espera, espera, espera! ¡Escucho algo! ¡Socorra! ¡Socorra! ¡Juanjo! 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 ¡No podemos apagar el fuego! ¡Ay, qué hacemos! ¿Y tienes algo para apagar fuego? Tengo un cubo y salivita, pero con esto no creo que se apague el fuego. ¡Ay, ya hay agua! ¡Mira, saltamos por aquí! ¡Saltamos! ¡Dale, dale! ¡Aquí hay agua! ¡Aquí hay agua del váter! ¡Qué asco, Tina! ¡Qué asco! ¡Esa misma! ¡De nada, tío! ¡Yo subo, yo subo! ¡Vale! ¡Sube, sube! ¡Voy subiendo con mi bloque! ¡Ay, Tina, cuidado que ese agua huele un poco mal, la verdad! ¡Tocó otro! ¡Pero, Tina, Tina, que sálvalo como sea! ¡Tina, qué asco! ¡Apaga el fuego! ¡Ya está ahí en la mierda! A ver, a ver, lo importante es salvar a Juanjo. Da igual lo que sí. Si el agua tenga tropezones o no, ¿vale? Sí, está amarillita, Tina. El agua está amarillita. ¡La tiro, eh! ¡La tiro! ¡Tina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Juanjo, Juanjo, te la salvo! ¡Juanjo, Juanjo! ¡Gracias! ¡Pues rescatadme! ¡Os quiero! ¡Ay, no os quiero! ¡Oh, qué simpático! Vale, tenemos que llevarlo con su mamá. ¡Juanjo, ven con nosotros! Te doy el baño, ¿vale? Que yo sé que te gusta. ¡Os acompaño, ¿vale? ¡Vale! Sí, ven con nosotros, Juanjo. ¡Ay, oye! ¿Has visto a Juanjo? ¡Qué es esa! ¡Eh, Tina! ¡Ah, Tina! ¡Que se quemó todo! ¡Se está quemando, pero yo! ¡Mira, Juanjo, le pasaba en el brazo! ¡Le pasaba en el brazo! ¡Juanjo! ¡Juanjo, ¿qué te vas a pasar en el brazo? ¡No sé qué te vas a pasar en el brazo! ¡Juanjo, ¿qué te vas a pasar en el brazo, Juanjo? ¡Ay! ¡Sube, Tina! ¡Tina, que Juanjo no sube contigo! ¡Que sí, que ahora viene, ahora viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Juanjo, vamos! Voy a apagar esto, voy a apagar esto. ¡Sí, sí, apaga el fuego! ¡Hola! ¡Lolita! ¡Ay, Lolita! ¡Lola, vamos contra Juanjo! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Está aquí! ¿Dónde está Juanjo? Bueno, creo que se ha caído por el moquetillo. ¡Se ha quedado en el moquete! ¡Traerlo, traerlo! ¿Dónde está, dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está Juanjo, aquí, aquí! ¡Aaah! ¡Ay, qué güey! ¡Juanjo se ha caído otra vez! ¡Juanjo, eres un poco torpe, hijo mío, eh! ¡Juanjo! ¡Pobrecito, no le digas exceso! ¡Joder, mira, Lola, sí, que normal! Los brazos los desequilibran. Tiene un brazo más grande que el otro. Lo tendría por su deformación, eh. No, eso es algo serio. Bueno, Lola, hemos cumplido con nuestro labor y hemos rescatado a su hijo, Juanjo. ¡Uf! ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran trabajo hemos hecho! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Tini! ¡Tini, Duki! ¡Qué nada, guapa! ¡Mira, mira, mira, aquí era su mami! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Ahora, lo que tenéis que salir es salir de este avión porque se va a... va a arder entero, eh. Sí, sí, yo creo que ya está demasiado... ya está ya quemándose demasiado. De hecho, allí está prendiéndose ya la cola. ¡Oh, Dios mío! De hecho, está toda la cola quemada. ¡Utras que viene para ganar el fuego! ¡Tiene que salir, tiene que salir! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan de aquí! ¡Lola, Juanjo! ¡Vámonos nosotros! Bueno, ya, hasta nosotros ya no nos hemos juntado. ¡Ya, que se escapen, que se vayan ellos! ¡Vámonos nosotros para nuestra casa! ¡Juanjo, Juanjo, se viene con nosotros! ¡Juanjo, Juanjo! ¡Ay, que se quema! ¡Échale agua, Juanjo! ¡Se quema, Juanjo! ¡Juanjo, Juanjo, Juanjo! ¡Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo! ¿Has sobrevivido un accidente? Ya no te vuelvas a llamar y te mueras ahora, eh. ¡Ay, Juanjo, qué susto más da, hija mía, eh! ¡Ay, no pasa nada, no pasa nada! ¡Ya estoy bien! ¡Ah, vale, vale! ¡Pero no pasa nada! ¡Vámonos a nuestra casita! ¡Vámonos a nuestra casita! ¡No, eso lo vamos, no, aquí! ¡Vamos a curar, Juanjo! ¡Lola, ahora te lo traemos, Juanjo! ¡Vale, después te lo traemos! ¡Vamos a curar en la herida que se ha quemado! ¡Vale, chicos, cuidadamelo bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso se lo cuidamos! ¡Corre! ¡Madre mía, ven aquí de Juanjo con nosotros! ¡Muy mal! ¡La puedes correr! ¡Que esto va a ser! ¡Va a haber una prosión! ¡Que esto va a explotar! ¡Yo creo que eso va a explotar! ¡Que no salta esto, corre! ¡Madre mía, Juanjo! ¡Madre mía, Juanjo! Bueno, ¿has visto la más vez lo que tenía en el ojo? ¡Ostras, tío! Pero menos mal que no le he dicho lo que tenía, la pobre, que se iba a llevar una depresión. Cuando se vean en el espejo, se va a... ¡Me cachi, en 20! ¡Ostras! ¡Esa ha perdido el ojo, eh! ¡Puah, que sí la ha perdido! ¡Lo tenía! ¡Es que te matan un gato! ¿Esa tenía el ojo, vamos, se ha engrentado, o sea que... Yo, cuando se lo he visto, he dicho, me cachi, me ha asustado y todo, madre mía. ¡No, hermano, hermano! Yo creo que esa se ha metido ahí, el avión, el asiento de la delante, se la ha comido entero, ¿eh? ¡Guau, chaval, qué miedo! ¿Te imaginas un accidente así? ¡Qué susto, eh! ¿Dónde vas? ¿Y cómo se vivió Juanjo y la otra, eh? ¡Guau, chaval! ¿Y la Lola? Ahí se han quedado intocables. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, que me caigo! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Vale! ¡Vale, Juanjo, ¿cómo va? ¿Está vivo? No lo sé, no sé, se ha quedado atrás, mejor se ha perdido en la jungla. ¡Juanjo! ¡Juanjo, no te pierdas, Juanjo! ¡Míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vale! ¡Vale, vale, 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 vale, vale! ¡Madre mía, Tina! ¡Hemos visto un accidente de avión! Bueno, velo, 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 no, lo hemos escuchado. Bueno, bueno, lo hemos visto, hemos visto el avión mejor dicho. ¡Ay, que me caigo la trepa! ¡Ay, ya está! El medio avión, el medio avión, el medio avión. ¡Porque, madre mía! Dios, chaval, qué susto. ¡Uf, uf, uf! Estoy temblando todavía, eh, estoy súper nervioso. Menos mal que hemos podido rescatar a la persona, de verdad. ¡Juanjo, sí, hemos rescatado a Juanjo y todo, eh! Estoy súper contenta, de verdad. Sí, sí, sí. Hemos hecho un bien, eh, hemos hecho un bien común. Sí, casi se nos muere después ahí, a un poco de una manera tonta, pero la ha salvado, la ha salvado ahí con el cubito de agua, eh. Menos mal, menos mal que he echado rápido, así, ¿no? Bueno, acabo de caer. ¿Sabes qué? Ese agua, ¿de dónde la habías cogido, no? Del baño. Yo decía que olía, olía raro, Juanjo, la ha echado, se la ha echado por encima el agua del pipí. Yo creo que se ha hecho caca encima. Yo creo que le ha tirado un cubo de pipí encima, Gina. Pero mejor no se lo digamos. ¡Venga, Blay, chicos! Nada, nada, Juanjo, nada. No, de nada, de nada. ¿Estás bien, no? ¿Estás bien? Ay, 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 ay. No le digas nada. Ahora se baña en nuestra casita y ya está. Sí, sí, mejor lo bañamos, le curamos la herida, el brazo hay que vendérselo porque se la ha echado un poco. Sí, sí. Y ya luego, ya luego. Ahí está la casa. Mira, ya vemos la casa, ya vemos. Ahí vemos la casa, menos mal. ¿Cuál fue esta en nuestra casa? ¡Qué fea es! Oye, Juanjo. Oye, Juanjo, no te miras con nuestra casa. Encima que te traemos y te salvamos la vida. Te va toda tu casa y no te curamos. No, no, que es muy bonita, es muy bonita. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Encima, bueno, así no te sienten. Está contento, ¿eh? Te está contento, ¿eh? Te está contento, ¿eh? Te está contento, ¿eh? Me lo hemos salvado sobre el medio. Pójome, está aquí en el agua de las plantas. porque si no yo te ayudo y rompemos el puerto no pasará y estamos muy limpito yo me voy a mi cuarto y me voy a dormir ya porque ya es hora a ver la tele, a ver un poquito de tele, no, no tengo nada plana, aquí, aquí, madre mía, qué pantallón, Tina ay, qué bien, qué bien, muchas gracias, que no era mi cumpleaños, pero bueno pues si llegas a hacer tu cumpleaños y al final hubiese sido un cumpleaños inolvidable, aún así no vamos a olvidar el día nunca, pero bueno, ha sido un día movidito pero bueno, ya acabamos